Desde el 9 hasta el 23 de abril, ambos días inclusive, permanece abierto el periodo de preinscripción para el próximo curso 2024-2025 de la Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio. Su propuesta formativa incluye los idiomas inglés niveles A1 a C12 con un perfil de acogida que engloba desde quienes tengan un conocimiento básico del idioma hasta quienes posean un dominio mayor y alemán niveles A1 y A2, además de dos cursos específicos, alemán para la atención al público y preparación para la prueba de certificación en inglés nivel B2. La Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio, ubicada en la calle Juan Negrín, número 9, en Cuesta Caballero, es un centro oficial dependiente del Gobierno de Canarias que lleva abriendo sus puertas en el municipio desde el año 1955. Cuenta con un personal altamente cualificado, especializado en la enseñanza de idiomas a personas adultas, siguiendo una metodología basada en el método comunicativo, con clases prácticas y amenas, fomentando el uso del idioma en todo momento. Para mayor información sobre la escuela o las preinscripciones, las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, secretaría-3509784-goviernodecanarias.org o llamar al nuevo número de teléfono 928-115921.